Hey hola que tal cracks sean bienvenidos a este nuevo video bastante chido amigos porque en esta ocasión te voy a estar enseñando no solamente uno de los mejores tips y secretos para subir muy rápido y fácil de rango en clasificatoria ya que me voy a estar enfocando en algunos tips que pueden elevar de manera brutal tu nivel en el juego para que de esta manera seas un jugador bastante agresivo, violento papá y obviamente temido en el free fighter así que si eres un jugador que quiere superar su nivel o simplemente perdió su prime y quiere recuperarlo créeme que este video es para ti ya que te voy a estar contando los mejores tips y secretos que a mi me sirven bastante cada vez que quiero aumentar o recuperar mi jugabilidad y estoy más que seguro que a ti también te ayudarán ya que en ocasiones bajamos la jugabilidad sin darnos cuenta de ello ya que es normal tener una jugabilidad un poquito bochita cuando estamos empezando o quizás cuando nos ausentamos unos cuantos días del juego pero quizás te ha pasado que juegas prácticamente todos los días y cada día regresas un poquito más malo así que te estaré enseñando a cómo solucionar este problema para que te vuelvas un jugador bastante completo y competitivo y así mismo te puedes volver y eso y subir de rango muy rápido y fácil es obviamente lo que todo el mundo quiere que me acompañes hasta el final de este video y que comentes cuál ha sido la habilidad que más utilizaste en este año me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios y cracks quería decirles algo bastante importante y es que como ustedes saben falta bastante poquito para que acabe el año y llegamos a la meta de los 600 mil seguidores y aún no sé si este será el último video de este año pero aprovecho para darles las gracias a todos ustedes ya que sin su ayuda esto no hubiera sido posible así que de nuevo muchísimas gracias a todos por todo su apoyo mucha suerte en este año y aún no se esperan nuevas metas en este canal pero por el momento solamente suscríbete y deja tu like ya que eso me ayudaría demasiado y bueno ahora sí empecemos con este video a trabajar y bueno cracks primero les tengo que decir algo bastante importante acerca de los consejos que estarás viendo en este video y es que por lo general cuando la gente escucha las palabras jugador completo o jugador competitivo se les vienen a la boca digo a la mente dos tipos de jugadores el primero que por lo general es el jugador insanidilo con matasakura pared agachado que por lo general se caracterizan por ser jugadores bastante agresivos, violentos tupa y que se esfuerzan demasiado por pegar todo rojo pero les tengo que decir que estos no son jugadores completos y más adelante estarán viendo por qué se los digo y ojo no digo que esto está mal de hecho considero que se requieren bastantes horas de práctica y mucho esfuerzo para llegar a un nivel de pegar demasiado rojo a la cabeza legalmente y se los dice a alguien que no se considera insano pero sí ha podido presumir de tener un porcentaje de 70 a 80% en algunas cuantas temporadas obviamente gracias al precioso Almira porque para nadie es un secreto que a corta distancia pego demasiado amarillo y el segundo tipo de jugador que probablemente piensen que es un jugador completo o competitivo es aquel jugador que tiene un rango bastante alto es decir de 10.000 a 20.000 puntos jugadores que están en Masterchef y les tengo que decir que estos tampoco necesariamente son jugadores completos ya que considero que rankear y jugar para mejorar y ser un jugador bastante completo son dos cosas completamente diferentes pero la verdad es que el jugador del cual les estoy hablando está en un intermedio de estos dos jugadores que les acabo de mencionar ya que por un lado necesitas la agresividad y simplemente la agilidad de un jugador insano y por el otro lado también necesitas la paciencia y la inteligencia de aquellos jugadores que saben resolver y subir puntos en cada una de sus partidas cada vez que se ponen a jugar Free Fighter así que una vez aclarado este primer punto empecemos con el tercer consejo de esta lista para volverte este tipo de jugador la nueva generación de jugadores agresivos cracks la verdad es que la idea de este video surgió gracias a que vi un video que me recordó la existencia de un jugador que era llamado Platino Agresivo que como dato curioso este jugador era bastante temido en las partidas en los años 2018-2019 ya que su único objetivo no era subir de rango incluso algunos llegaban a heroico y después bajaban para mantenerse ahí toda la temporada y su único objetivo era eliminar a cualquier enemigo que se les pusiera enfrente y llevarse más de 8 kills por partida así que este primer tip es para mejorar tu agresividad tu velocidad y la efectividad a la hora de que vayas a ruchar y la única manera de lograrlo es jugando de manera un poquito diferente a la que normalmente juegas así que te diré lo que a mí me sirve cuando siento que me estoy estancando que para empezar jugar demasiado no siempre va a ser sinónimo de jugar mejor ya que todo depende del tiempo de calidad es decir no es lo mismo jugar una hora teniéndole miedo a los puntos jugar para subir a jugar una hora sin miedo a los puntos full rush probando cosas y dinámicas nuevas del juego y en pocas palabras mejorando y mi mejor recomendación para lograrlo es que te anímense a jugar en solitario o también en modo squad y duo con emparejamientos aleatorios y es que la verdad es que he escuchado que hay mucha gente que se queja de los emparejamientos aleatorios y yo lo veo inclusive como una ventaja ya que al momento de jugar con emparejamientos aleatorios simplemente no dependes de absolutamente nadie la verdad es que si son malisimos pero esto a la larga te aumenta el nivel por el simple hecho que tienes que resolver tu solito y ojo aquí porque nada me serviría jugar todos los días con gente demasiado buena que a la larga igual y me termina nerfeando y acarreando así que cracks tómenlo bastante en cuenta porque este es el primer consejo y es algo muy básico la verdad pero ahora te estaré diciendo como potencializar esto que te acabo de decir pero bueno suscríbete y deja tu like ya que esta primera información que te acabo de dar no estuvo nada pero nada mal Número 2 aprovechar las nuevas dinámicas del juego cracks la verdad es que me he dado cuenta que hay muchos jugadores sobre todo veteranos que siguen atrapados en el pasado y cada vez que sale un objeto o una habilidad nueva simplemente no la utilizan ya que siempre juegan con las mismas habilidades y las mismas armas por lo general estos son los mismos jugadores que cuando sale una nueva habilidad dice que es una habilidad muy ratona y que nunca la va a utilizar y les tengo que decir que un jugador completo por lo general siempre busca probar todo lo nuevo que hay en el juego y aunque admito que si hay habilidades y cosas bastante ratonas en el juego no digo que no pero créeme que es mejor conocer absolutamente todo lo que hay en el juego y sacarle el máximo provecho a simplemente no tener noción de cómo reaccionar ante jugadores que si estén aprovechando lo rotísimo del meta porque algo es un hecho y es que no todos van a jugar como tú quisieras así que el mejor consejo que te puedo dar es simplemente que cada vez que juegues una partida utiliza cosas nuevas cosas que por lo general nunca pero nunca utilizas ya sea armas o simplemente objetos que quizás o hay dos o te das cuenta de que son completamente inútiles o simplemente les das un uso que la mayoría de jugadores no así que cracks tómenlo bastante en cuenta ya que ahora les estaré dejando el último y el mejor consejo desde mi punto de vista pero si no te has suscrito y dejado tu like para este punto del video pues tu momento ha llegado mi momento ha llegado número 1 dejar de depender de habilidades cracks la verdad es que me he dado cuenta que después de varios años la jugabilidad ha bajado un 76% y de dónde saqué esta cifra pues sí simplemente me la inventé pero la verdad es que me he dado cuenta que la jugabilidad no es la misma de antes más que nada porque varios jugadores dependen de muchísimas habilidades y armas para hacerle frente a los enemigos y este pequeño detalle puede ser la diferencia para que tú te vuelvas un jugador bastante experimentado en el juego ya que me he dado cuenta que hay muchos jugadores que simplemente prefieren no rushear si no tienen el arma que ellos quisieran o si simplemente todavía no está cargada su habilidad o no tienen paredes y este verdaderamente es el último consejo si sientes que estás dependiendo muchísimo de una habilidad créeme que lo mejor es quitarte esa habilidad y no te digo que para siempre pero verdaderamente conozco muchos jugadores que sienten miedo de quitarse estas habilidades por el único hecho de que sienten que ponen en riesgo su jugabilidad pero verdaderamente si te quitas una habilidad y empiezas a ser malísimo y a manquear en cada una de tus partidas pues deberías de cuestionar un poquito tu jugabilidad y todo esto va a tener un lado positivo ya que por un lado si mejoras tu jugabilidad al momento de equiparte esta clase de habilidades que utiliza la mayoría de personas y que son consideradas bastante ratonas no va a ser porque dependas de ellas simplemente va a ser como una ventaja adicional a tu jugabilidad que ya de por si es bastante buena y obviamente vas a superar a la mayoría de jugadores así que cracks tómenlo bastante en cuenta próximamente planeo hacer un video enseñándoles algunas cuentas técnicas que ahora si tienen que ver bastante con la jugabilidad y que puedes aplicar al momento los enfrentamientos que te harán parecer un jugador bastante experimentado así que está al pendiente de este canal y bueno cracks si llegaste hasta este punto no te olvides suscríbete a este canal activa esa campanita de notificaciones y deja tu buen like y bueno ahora si ya sin nada más que decir hasta la próxima así que cracks la verdad es que tómenlo bastante en cuenta porque una vez que apliquen cada uno de estos consejos notarán una diferencia no te olvides 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 no te olvides